Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva Materreacción. Acá estamos, seguimos reaccionando en vivo. A la gente que está en vivo nos está aguantando nuestras intros y salidas. Pero bueno, hoy es martes de Canservera, señoras y señores. Pará, hay que dar la introducción. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo martes del Canservero, señores y señores. Tocó Canservero ahora. Estamos en vivo en Twitch y en YouTube. Vamos a ver a qué reaccionamos. Porque, a ver, de Canservero tenemos un amigo que nos ha contestado en la comunidad. Sí, gracias a ustedes nos hacen las cosas muy fáciles. Exactamente. Por ejemplo, tenemos... ¿Me pasás? El mal. El mal, el termo. Tenemos alguna canción como Ella, Fit, Mala Rodríguez, Ese Miedo, con el mundito de Racha reaccionamos. La Sabia Escuela, De Mi Pa Usted, Lado Oscuro, Hipócrita, creo que ya la reaccionamos. A ver, ¿a qué quieren que reaccionemos de Canservero, loco? A ver, De Mi Pa Usted. A ver, vamos a ver. De Mi Pa Usted. Vamos a poner YouTube, De Mi Pa Usted. Bueno. Uh, esto es con video oficial. Señoras y señores, tenemos De Mi Pa Usted con video oficial. ¿En serio? Me gusta, me sirve, me interesa. Canservero, De Mi Pa Usted. Freak, Rally One, Capul y El Supa. Uh, que junta. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿te viene el de mazo? Ustedes, ¿qué opinan? Vamos a reaccionar a esto y vamos a ver qué pasa. Aguante Canservero. Los martes son de Canservero. Esto lo tienen que saber todos nuestros suscriptores. Exacto. Gente de Twitch, ¿están listos? Gente de YouTube. ¡Están listos, chicos! Sí, Capitán, estamos listos. Eso pasa cuando pasas de una reacción de freestyle a Canservero. Sí, estamos muy arriba por Sweet Pain. Si no vieron la reacción, vayan a verla. El domingo de freestyle salió Sweet Pain y Nitro y nos dejó muy up, up, up. Así que, vamos. Vamos. Le doy sopa. Fundamentos de Sede de Mi Pauta. Se escucha, ¿no? Confirme que sí. Ok, váme con calma. Quiero que suba las palmas de lo que escucha el Rocky Pauta todos los días de la semana. Y no de aquella oscura pinta y no pintan nada. Y ni siquiera han escuchado el sonido de una lata. People are religion, I rock. The world is feeling, don't stop. We'll be the buzzer down front of that microphone. Music for my people. Welcome, bienvenidos. Amigos y enemigos, los que están o no conmigo. Muy bien. Maña Fernández se presenta en the stage. Fenomenal estilo, vaca, game in your face. Paguen el precio si quieren jugar al rey en este juego. Relay, if you wanna play. Fuego de camioneta. Maña Fernández se presenta en the stage. Fenomenal estilo, vaca, game in your face. Paguen el precio si quieren jugar al rey en este juego. Relay, if you wanna play. Un mic de un beat me hacen big like Moby Dick. De mi pa' que es igual a my music for my people. Lidica suave. Ahora, este es Capu. Creo que nunca lo habíamos visto. El Capu y la instrumental. Es verdad, ¿no? Creo que no lo conocíamos de cara. Bueno, es uno de los grandes apuntados como que lo han traicionado a Can Salvero. Entonces, hay que mirarlo con los ojitos o sí y te hay que decir qué está pasando acá. Sospechoso. Sospechoso. Pero bueno, lo conocemos visualmente porque es la primera vez que aparece. Sí, hablando del video, me hace acordar mucho al hip hop pasado, ¿no? Es como que ahora no se hace esos videos. No, no, con la cámara así acercando y saliendo. Sí, sí, sí. Me encanta. A ver, Capu. Capu o Capu. No, 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 no. No, 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 no. Es una era donde la paz es el respeto. Los más honestos comparten este aposento y aportan un par de efectos. Se pro de este movimiento. Mi gente sabe bien de lo que estamos hechos. Sí que el futuro del rap venezolano está en el techo. Es real hip hop for my people. One to my clan to my bros. Lo repito. Es real hip hop for my people. Habló su pa, el amor y señor del migo. This one dedicada pa' mi entera. People of the world put your words in the air. Pa' tu gombo, him it hop, rea. Suba la mano, esto es de mi poste. Dale, dale. Pa' tu gombo, him it hop, rea. Suba la mano, esto es de mi poste. Decencia y conciencia, mi licencia de redacción. One to my clan to my bros, my people. Fenomenal estilo vaca, came in your face. Suba la mano, esto es hip hop pa' usted. ¡Buenísimo! ¡Bueno! Bueno, 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 bueno. Me encantó. Lo que más tengo para rescatar es el videoclip. O sea, la canción es muy hip hop real. Hip, hipriho. Sí. Pero me encanta el videoclip. O sea, muy, muy hip hop de antes. Sí, exacto. A mí me pareció una canción... A ver, me gustan más las canciones en las que Can se destaca mucho. Esto fue un combinado de artistas haciendo una canción... Hip hop. Bueno, como dice Jordan Carson, muy under. Exactamente. Muy under el videoclip. Exactamente. Con... Muy hip hop, muy under, muy todo eso. Pero me encantó. O sea, es otra cara de Can Cerbero con todos los otros artículos. Con toda la banda ahí. Hip hop real. Y reírme. Aparte lo conocimos a Capú y me encantó. Sí. A mí me pareció una canción normal. No es una de las canciones de Can Cerbero que pondría en bucle como muchas que tengo de Can Cerbero que me encantan. Pero bueno, gracias por recomendarla. Gracias por estar ahí, tanto en vivo como en grabado, en YouTube. Sí, gracias. Gracias por aguantarnos. Para la gente de YouTube, comenten cualquiera que sea la siguiente canción. Estén atentos porque los viernes seguramente grabaremos este tipo de contenido. Hay veces que no grabaremos y no estaremos en directo, sino que grabaremos. Pero bueno. Trataremos siempre de estar ahora, a partir de ahora, todos los viernes, seis, seis y media. De acá de España. O sea, esta hora que está pasando, que ahora mismo ya. Así estamos con ustedes, reaccionamos y después los subiremos a YouTube. Exactamente. Bueno chicos, si les gustó el video a la gente de YouTube, por supuesto ponganle me gusta, suscríbanse si todavía no lo hicieron y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y compartan, así somos muchos más. Todos. Sí, comenten todo lo que quieran seguir viendo en nuestro canal de YouTube. Y no se olviden de venir a la plataforma Violeta. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.